Muchas gracias y saludaros y decir que no hace falta que se me agradezca que esté aquí porque entiendo que es mi obligación. Y además también quería empezar señalando que mi presencia aquí, aparte de por explicar lo que hemos querido plantear en el libro, también debe sentirse como un respaldo al trabajo que se está haciendo aquí en Sancion. Un trabajo de la inversión de la izquierda y por tanto creo que ha obligado que cualquier dirigente del partido de Izquierda Unida pueda que repartamos un trabajo bueno en condiciones difíciles que se está haciendo aquí y por tanto es obligado a seguir. Y además con esta dimensión de contribuir y en las próximas semanas también a vuestra disposición para también hacer cualquier tipo de actividad porque creo que es fundamental recuperar a la izquierda en este municipio. Dicho eso, otra segunda aplicación, siempre lo he hecho cuando he presentado el libro, es advertir que yo no soy escritor ni pretendo serlo, ni tampoco pretendo entrar en la inteligencia intelectual. Entonces, a mí puede ser bueno, tampoco es que se escribe un libro. Yo escribo el libro, lo digo claramente, como una excusa para el debate, como una excusa para provocar debates que rompan lo que muchas veces nos limitamos en la vida interna tanto del partido como de otras formaciones de izquierda. Cuando se hace desde cierto autocrítica, de que se queda pequeño, se nos queda pequeño lo que es informe al comité federal, etc. Yo creo que el libro en ese sentido debe de entenderse y debe de leerse como un motivo, una excusa que ya de hecho está provocando que estemos aquí y que vayamos a discutir en torno a temas que son de actualidad, pero que tienen que tener una perspectiva ideológica que nos puede hacer mirar más allá del día a día. Entonces, un poco el barco en el que yo hago mi intervención, sin intentar sentar cátedra, yo creo que es fundamental en estos momentos de debate en la izquierda, en la izquierda, mundial, no intentar sentar cátedra, sino aportar ideas para que entre todas y todos podamos ir avanzando en síntesis, que nos planteen cómo afrontar lo que ha escrito en el libro, cómo construir el socialismo en este siglo XXI. Porque el primer elemento es que el socialismo no se va a conquistar, se va a construir. El primer elemento que se plantea el debate, en el siglo XXI, en el mundo desarrollado, no vamos a conquistar el socialismo. Es prácticamente imposible que conquistemos la Sarsuela o la Moncloa o que en el norte de Madrid un frente que hay lleno, pues, para mí en España. Eso a esta altura del siglo XXI, pues, no es posible. Lo que sea posible es construir una alternativa, construir otra sociedad, ir generando revolución y construir un poder popular desde la base. Y eso sí es construir el socialismo. Y construirlo, además, y en la segunda parte del título del libro, frente al capital. Que significa que asumimos un papel anticapitalista. Que asumimos claramente que el capitalismo no se puede domesticar, que el capitalismo no se puede humanizar. Si no es el capitalismo, hay un patítulo que hay que sustituirlo por otra sociedad, que entendemos que la sociedad socialista en el camino es el comunismo. Desde ahí, él lo deja en lo que yo planteo las tesis que se defienden en el libro. Sin más pretensión que la de constatarla y de esa aportación. El libro empieza señalando dos temas a expresión. Uno, primero, es que, y no exactamente por este orden, es que la crisis que vivimos, que todo el mundo habla de ella, no es una crisis que haya provocado un telemoto ni un tsunami como el que ha pasado estos días en Japón. Esta crisis está provocada por un sistema que no es que haya fracasado. Porque a veces hay gente que dice que el capitalismo ha fracasado, ¿no? El capitalismo no ha fracasado. Un sistema que no es capaz de resolver los problemas de la humanidad porque no se lo plantea. Fracasa que se plantea un objetivo y no lo consigue. Pero el capitalismo no se plantea el su objetivo de resolver los problemas de la humanidad. El capitalismo se plantea que el mundo funcione en base a la acumulación de capital y a la acumulación de la globalidad. Y hoy puede firmar la América Latina, como hizo hoy en Argentina o en otros países, y trasladarse a otro sitio. Puede acabar con la basonía y trasladarse a otro sitio. Entonces no es que haya fracasado el capitalismo. Es que se ha evidenciado más claramente que no es capaz de resolver los problemas de la humanidad. Por lo tanto, se entra en esta crisis, tiene nombre y apellido. Y tiene responsables, tiene culpables, tiene víctimas y hay que ponerle cara, hay que ponerle las flechitas. Pero también dice, señalamos en el libro, que también hay una característica de esta crisis diferente a anteriores. Todos hemos visto películas de la crisis del 29, y hemos visto fotografías, y hemos visto algún estado. Y había que pasar una cosa llamativa, que era algún que otro barquero tirándose de la bolsa de Nueva York, algún que otro capitalista suicidándose. En esta crisis todavía no hemos visto un capitalista que se haya suicidado. Es más, no hemos visto ningún capitalista que se haya arruinado. Porque los capitalistas aprendieron de aquella crisis. Y dijeron, la próxima crisis que sea lo que va a poner lo que se nace. La próxima crisis que sea lo que va a poner lo que se suicide. Y es verdad, esta idea es que cambien para el número de suicidios. Porque la desesperación de las cosas provoca situaciones muy extremas. Entonces, esta crisis, el capitalismo ha aprendido. Y ha aprendido que en lugar de llevar a las ruinas, lo que tiene que ser que la pague. Todo el Estado. Y, por otro lado, recordaré, cuando empezó la clase de crisis, salió alguna noticia de que el libro que lo ha pedido era de la capital. Y se descavó, se había agotado en Alemania. Y es verdad, que le pregunté a la camarada de la señora de la Alemania, y nadie había comprado capitales, simplemente. A la conclusión que llegué, ¿qué eran los capitalistas que estaban comprando el capital? ¿Qué eran los gerentes y los grandes capitales que estaban aprendiendo del capital? Porque la verdad es que tenemos que tener que conocer que en el Cielo, durante bastante tiempo, hemos sido muy poco capaces de dar una batalla ideológica. Hemos dado batallas electorales para tener 10 o 20 más aconsejales o diputados, pero no hemos dado esa materia de dolor que se ha dado a la derecha. La batalla de la palabra. Por eso, nos encontramos en un momento en el que se produce una crisis, una crisis que, precisamente, se está saldando a favor de los que la han provocado, una crisis que se genera en los primeros momentos porque se nos dice que ha fracasado el capitalismo, pero lo que se viene es más capitalismo y lo que viene es todavía más contación. Y ahí planteamos hacer una breve diseña histórica para, en cinco minutos, ver cómo ha ocurrido y cuáles son realmente los que puede estar debajo de esta situación actual de crisis. No es del fracaso del capitalismo, sino que es una crisis que provoca el propio desarrollo del capitalismo. Si nos situamos, cuando la burguesía contiene la hegemonía, nos ha implicado, y nos situamos en la construcción burguesa, en la construcción industrial, y nos ha implicado que hubo una confrontación entre lo que era la nobleza, el antiguo régimen, y la burguesía emergente, que terminó en favor de la burguesía. Sin embargo, eso no es completo, porque la batalla no fue entre el antiguo régimen, entre la aristocracia, la nobleza y la burguesía. Fue entre la aristocracia, la nobleza, y el pueblo llano y la burguesía. La primera parte de la revolución la hace junto el pueblo llano y la burguesía. Y cuando se ha derrotado el antiguo régimen, es cuando la burguesía, cuando hay una confrontación, esa se estudia en México, entre burguesía y el pueblo llano. También no era clase trabajadora, en el sentido clásico de la palabra, eran los grandes, los grandes, los grandes, el pueblo llano. Y hay una otra confrontación, donde la burguesía sí obtiene la victoria. Y dictadura por medio, aplasta. Y hay que empezar a reivindicar. La revolución burguesa, bueno, la revolución francesa, más que burguesa, contra la burguesía. Y esa revolución que se hizo contra palabras que las exumen, que están todos los libros de texto, de libertad igualdad y no entendida, cuando se produce la segunda parte de la revolución, y la burguesía es la que se adueña del poder, se queda reducida solamente en una palabra, para que ya igualdad desaparece, patendida también, y queda solamente en libertad. Pero además queda en libertad asociada a libertad económica, libertad de mercado. Es decir, que la revolución, tal y como se había iniciado, y como había provocado esa explosión, contra el artigo Jaime, queda totalmente mermada, pillado de igualdad, nadie habla, ni siquiera de manera de vida, en el sentido de camaradería. Entonces, se instala un sistema en el cual la burguesía, pues se hace con la hegemonía de la economía, del poder político, y empieza en paralelo la revolución industrial a desarrollar. Y se desarrolla una sociedad con un esquema de democracia, formal, burguesa, interpretativa, como cada uno lo quiera poner, un sistema que tiene unos límites, que son los límites, fundamentalmente, de la economía, de mercado. Y tiene además un ejército y unas leyes que, bueno, que la protege, y por eso está mucho más esperado, robando la gallina, que hace un defalco de millones, millones de euros, porque se protege fundamentalmente la pandemia privada, y para eso está también el ejército, está la policía, etcétera. Y este esquema, ahí al tanto técnico, empieza a funcionar, y funciona bien, en la medida de que el mundo avanza. Pero funciona bien con trampas. Funciona bien con trampas, porque hay una trampa que funciona bien, para una parte pequeña de la humanidad. Funciona bien, para una parte, de un tercio de la humanidad, que vive a costa de dos tercios de la humanidad. Es un sistema, y es un modelo que no se puede hacer para todo el planeta. Funciona bien, para ese sistema. Y segundo, también tiene una trampa, de que no se puede creer en el sistema. ¿Y qué ocurre? Pues que una parte de la izquierda, no solamente la sentación social democrática, sino también la izquierda comunista, pues cae en la trampa. Y empieza a entender que el sistema que va avanzando, la gente mide mejor, en el sentido de que consume más, hay desarrollo, aparecen todos descubriendo técnicos, se va viviendo mejor. Pues una parte de la izquierda, pues cree que estamos ya acercándonos a la sociedad ideal. Y que ¿para qué vamos a plantearnos acabar con el capitalismo, si el capitalismo puede resolver los problemas, y se genera lo que ha estado de bienestar? Bueno, con los temas de pensiones, todo lo que conocemos. Y una parte de la izquierda, pues cree que se puede humanizar el capitalismo. Si al final, el capitalismo nos asegura la pensión, nos asegura el desempleo, la protección de la infancia, la sanidad, la educación, y bueno, entonces, yo no me lo cuestiono, si lo que tengo que hacer, es intentar crear mecanismos para que, bueno, yo pueda combatir los desperfectos del capitalismo. Y bueno, si usted, los movimientos sindicales, en qué sentido, más que no me está la palabra, y los partidos de la izquierda europea, y no solamente de la izquierda de Bogotá, también, partidos comunistas, pues su objetivo, ya no es cambiar, aunque siga atribuyendo los discursos, ya el objetivo fundamental de la lucha, no es cambiar el sistema, sino que hay que intentar, bueno, dosificarlo, hacerlo más estable, dar batallas parciales para conseguir, bueno, porque se mejoren los sueldos, haya más protección social, el estado de vivienda, se hace, y eso, también funciona, sobre todo, al capital, que cada vez más capital, ¿no? y le funciona bien, en la medida de que hay cierta venta social, hay conflictos, pero no hay conflictos en el sentido local, no hay un conflicto que se cuestione, también, hay conflictos entre burguesía, que se desarrolla la primera guerra mundial, por ocupar mercados, por ocupar territorios, y también, a partir de la primera guerra mundial, con la Unión Soviética, bueno, pues también hay un espejo, al que hay que, al que hay que, el que hay que poner otro espejo, y por tanto, aquí hay un problema que demostra, que sigue bien, y el objetivo, eso ha funcionado, y le ha funcionado al capital, que se ha funcionado, de hecho, se ha vivido, en una situación, que, muchos trabajadores, llegaron a creer, que era el tema, muchos trabajadores, llegaron a creer, que ya esto no tenía, vuelta atrás, pero como tenía trampa, la trampa se, se empieza a evidenciar, la verdadera dice que era, el que, estaba diseñado, para un tercio de la mayoría, este sistema capitalista, este sistema democrático, de comillas, funciona, si hay un tercio de la mayoría, que iba a pasar a adoptarse, y claro, cuando había, cuando se construye, el Estado de Bienestar, no se construye, a costa del beneficio, del lado adversario, se construye, a costa, de la vulgaría que se obtiene, del tercer mundo, a costa, de la mano de obra barata, del tercer mundo, y claro, a costa de la mano de obra barata,